¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos juntaba, hoy eras mío, se alevió sabor a nada, dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos? Hoy me lleniese y ese amor que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya no es sabor a nada, reflexionemos, vida mía. Hoy nos condenaremos a vivir eternamente. El tiempo amor ante la gente ya no soportando al vivir íntimamente. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos? Hoy pequeñeces y ese amor que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor, sabor, sabor a nada.